vine a la casco a comprar unas cosas o se me antojaron unos visteces y vine ahorita y les voy a grabar el camino de regreso para que vean cómo está ok a veces no me van a escuchar porque voy a prender el calentón pero ahí para que vean cómo me va y 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 Ok No traigo cadenas en el carro Nada más lo traigo así Mientras no ande yo recio Yo digo que ando bien No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Para que el carro jale tienes que darle bien despacito Despacito, despacito porque de todo modo si no se patinan las llantas Y como no traigo cadenas, bueno aunque traigas cadenas de todo modo se patinan los carros ¡Gracias! Esta camioneta es de una pizzería Es de una pizzería Anda repartiendo pizzas ahorita ¡Gracias! ¡Gracias! Más o menos a 40 kilómetros por hora va el tráfico Bueno, hay quienes van más recio Los que traen 4x4 y llantas para nieve me supongo que pueden andar más recio Pero 40 kilómetros por hora ¡Ay, ay, ay! El carro ese que está allá enfrente se atravesó ¡Oh! Le pegó al otro No se pudo parar y le pegó a la camioneta Si le alcanzó a pegar a la camioneta ¡Sí! 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 Que le dio un buen golpe al coche ¡Ay, este cabrón, mira! Ahí va un pinche loco ¡Sí! 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 el teléfono no lo voy agarrando yo va pegado en un una madre que tengo para agarrar el teléfono bracket se llama en inglés en español la verdad no sé cómo chingados decirle un sostenedor sería y me voy pasando y ya llegamos y ya encontré estacionamiento acá adelante y ahí está este fue mi paseo de la casa a la Costco todo ¡Gracias!